Hola a todos, que tal y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Heroes of the Storm Hoy vamos a jugar con Illidan, Illidan que es uno de mis personajes preferidos de World of Warcraft Bueno, tenemos buena party, eh, Chromie, ETC, Varian y Nacebo Bueno, vamos a ver que escenario nos toca, como decía, es uno de mis personajes preferidos de World of Warcraft Del mundo de World of Warcraft Y la verdad es un asesino que, guau tío, no me gusta nada este nivel, pero bueno, es lo que hay Vale, a ver, ¿a qué nos enfrentamos? A una Tracer, Murky, a Reynor, a Sylvanas y a Diablo Bueno, tienen bastante, joder, Tracer será bastante escurridizo de estos Sylvanas me puede joder bastante, Reynor, bien Murky y Diablete Bueno, nosotros la ventaja es que tenemos dos tanques Nacebo mete bastante daño, Chromie también Y bueno, yo que, a ver, vamos a ver el papel que hago Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que Illidan es de papel, ¿vale? Como todos los asesinos tienen muchísimo daño Vale, aquí de primera nos vamos a pillar Inmolación Que lo que hace es, eh, infligir 23, eh, de daño Y bueno, vamos a ver ¿Qué pasa, tío? Esto es de aquí, parece aquí en plan Goliath Eh, ¿por dónde nos vamos a meter? Eh, ¿por el medio? ¿O vamos arriba con Varian y Nacebo? No, va a ser por el medio que sí, ¿no? Ya no es total, nos vamos a juntar en algún momento en el medio Bueno, pues vamos para allá A ver cómo jugamos con Illidan Ya os digo, Illidan me gusta mucho, pasa que es de papel Hay que saber jugarlo, es un héroe difícil de controlar Porque, bueno, de controlar Eh, tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir A ver, Illidan también, eh, no es un mal héroe, ¿vale? Lo que pasa es que tiene muy poca vida, eso sí Pero, eh, es un héroe que tiene de todo Tiene, luego por talentos tiene hasta escapismo y todo, ¿vale? Y bueno, tiene la E que hace, evade los ataques del enemigo O sea, es entrar, vas a entrar con Q, con W y luego la E para salirte Mírate, lo piras Me había atacado, pero ha fallado Ay, lo bueno es que se va curando su pasión Mira, mira, el diablo cae Pim, pam, saltas y ahí, ya está Eh, por cada ataque básico te va curando O sea, es un héroe autosuficiente O sea, va atacando, te vas curando, claro Pero, ya os digo, tiene muy poca vida Y hay que saber cuándo entrar, salir O sea, tienes que entrar con la Q, meter W y la E y pirarte Pasa que luego la Q la puedes mejorar Y el salto este, pues, eh, puedes hacerlo con... Ahora mismo solo lo podemos hacer contra los enemigos Pero luego lo podemos hacer con un aliado Y esto nos dará una vía de escape también O sea, de supervivencia tiene Pero pasa que es, es, es... Uy, 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 ya no es ¡Ah, no! ¡Mierda! ¿Ves, ves? Ahora, mira, fallo, fallo, fallo Han fallado y he podido escapar Dura muy poco, pero bueno Te da... Te salva de bastantes golpes esto Vale, hostia, mola mucho este diablo de... Este diablo, esta skin de diablo Que realmente diablo es así Vale, o sea, en Heroes of the Storm Nos han hecho este diablo tan... Tan ganso y tan musculoso Que no es así en el juego de Diablo 3, vaya De hecho es así Va, venga, pues el diablo cae No, no cae ¡Venga! Ves, es entrar y salir, tío Es que... Lo malo de Illidan es que solamente tiene estos dos ataques Que se deben hacer fugazmente Mirad Vamos a... Se vanos con... Mira, mira, aquí están con Diablo Diablo lo petamos Venga, 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 un poco más, un poco más, un poco más ¡Ah! He arriesgado demasiado He arriesgado demasiado Vale, aquí nos pillamos amigo o enemigo ¿Vale? Que es el que os he dicho Nos aumenta un 20% el alcance de la Q ¿Vale? Y encima podemos utilizarlo con un aliado Para poder salirnos del combate En caso de que nos veamos un poco apurados Venga, voy para aquí Apoyar Y bueno, la cosa aquí Pues es ir cogiendo estas balizas ¿Vale? Tenemos un 70 y... Casi un 80% ya Un 80% 90% Vale, esta aquí está protegida O sea, voy a ir para arriba Voy a ayudar un poco Perdón Mira, aquí está Murky Murky no lo petaré de entrada Pero quizás a esta Si le entro bien Es muy escurridiza Es muy escurridiza Venga, salto aquí Apoyame, Varian Se escapó Vale, tenemos más balizas Vamos a llegar 100% Vale, perfecto Tenemos ya El enjambre grande Ellos no tienen nada Uy, uy, uy Casi, casi, casi Y bueno, mirad Todo lo que está bajando Tío Toda esta montaña de Zergs Que va contra la base enemiga Vale, ellos han pillado casi nada Se voy a quedarme aquí Mira, diablo, diablo, diablo Están metidos en la boca del diablo ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! Me he quedado 50 y p... ¡Oh! ¡Oh! No sé ni cómo he salido Cómo he salido de aquí ¡Hostia puta! Menos mal de la E Menos mal de la E Porque hemos evadido Un montón de ataques Pero nos hemos de retirar la base Y volver aquí ¡Hostia! Cómo me ha pillado, diablo Menos mal que habíamos reventado la puerta Si no Si no llegamos a reventar la puerta Porque me ha cogido y me ha tirado dentro de la base Hubiera caído ahí, eh Hubiera caído ahí Bueno Bueno, el ataque ha sido bastante bueno Talento Vamos a pillarnos Hojas sedientas ¿Vale? Lo que hacemos es aumentar la curación Cuando Cuando pegamos Y lo aumentamos Un 50% O sea, si lo petaremos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Un poco más Joder, se va a escapar el cabrón Ah, se escapa Ay, Dios Y aumentamos Y aumentamos un 50% Más Cuando utilizamos la La Q O sea, si utilizamos la Q Nos aumentará un Un 50% Está bastante bien Nos aumenta la supervivencia Que nos hace falta Aquí no tenemos No tenemos healer en esta En esta partida O sea que es vital Ya aguantamos poquito Bueno, esto de aquí lo vamos a limpiar bien Sacamos, vamos recuperando vida Y nos petamos esto de aquí Vamos a aprovechar que nos tiene munición Pues para reventarnos el El fuerte Y de paso subimos vida ¿Veis? Ya casi me Ya casi me Me he llenado hasta Hasta arriba Vale, aquí está cromio O sea Yo creo que podría salir de aquí Que nos vamos ya para arriba Venga Va, te ayudo aquí Bueno Campo de aumento Campo de mercenarios Y uno más que le enviamos por ahí Ya tengo la vida a tope Vale, las balizas se activan Vamos a ir aquí abajo de momento A ver Tracer, tracer, tracer Tracer Es que se va mucho, tío Esta si no la paras Si no la paras No la pillarás Es muy escurridiza Vale Tenemos activada la baliza Vale, pues me está molando mucho Hace mucho tiempo que no llevaba el Illidan Y la verdad es un héroe que quiero potenciar Porque me gusta mucho El personaje Y quiero Quiero saber llevarlo Es uno de mis asesinos preferidos Pero ya os digo Hay que saber Hay que saber Cuándo entrar Cuándo salir Y hacerlo bien Porque a veces te metes unos fergaos tú solo Y tiene mucha complejidad Eso es la cosa Vale, voy a Suelo cogerme la ulti Y la otra La que se deforma demonio Pero esta Mirad Es que puedes cargar Ahora voy a cargar Desde esta distancia Y mirad Más o menos Desde el medio del campo ¡Pumba! Es bastante bueno Y nos cargamos a diablo O sea Mete una cometida Bueno, ya lo habéis visto Es una carga a larga distancia Aturde O sea Hace 300 y pico de daño Aturde Y encima le puedes Tirar luego ya Todos tus ataques Es una manera buena de entrar En combate Para salvar a un compañero también Mira, mira, mira Mira, mira Pero se escave el puto murki Luego veréis que En Illidan luego Hay un talento Que mejora la Q ¿Vale? Que O sea Si hacemos la Q Después de haber utilizado la Q La volvemos a utilizar Antes de 10 segundos Hace 300 y pico más de daño O sea Es en ese momento Cuando Illidan Es una auténtica máquina de matar Casi Quería lanzarme ahí Pero también era un poco Locura Es que esto es lo que me pasa ¿Sabes? O sea Veo a alguien que está A nada he de ir a por esa Aunque esté toda la partida ahí Y esto a veces es una temeridad Que te cagas Pero bueno Me permite este ¿Ves? Mira Si sale un enemigo Puedo ir rápidamente Al combate Vamos, vamos, vámonos Venga, ahí Está demasiado lleno Está demasiado lleno Vamos, vamos, vamos Yo solo No, es que si me engancha Si me engancha me folla Estas bestias siguen siendo Ahí Ah, no, 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 no Mierda, 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 mierda Joder, los putos zombies Yo creo que los zombies Yo creo que los zombies Cuando nos han pillado El diablo quería salir Y yo también Y no nos hemos pegado Porque si nos llegamos a pegar Él me petaba Eso seguro Él igual yo también Pero bueno Hemos optado Hemos optado por la opción Del pánico Y no hemos hecho Ni una cosa Ni la otra Ay, Dios Bueno, un 12-10 Vamos bien Les llevamos dos niveles De ventaja Ah, que bueno Ataco estructura Y también me sana Estupendo Vale Pensaba que solo me sanaba Los esbirros Podría haber que no Vale Esto Se da bien Venga, venga, venga Vale Como se escapa El cabrón Vale Venga Acabemos con esto Pillamos talento Aquí Defensor Diesto Que nos da armadura Que nos va bien Porque somos de papel Ya os digo Creo que nos puede dar Un poco más de aguante O de vida Y ahora aquí Me acaban de pillar Por no mirar la pantalla Vamos, vamos, vamos No, me pillen Me pillen Joder He marcado el mapa Ahí Y no me he fijado Que había Los Tampoco está mal Ay Venga, etcétera Métele ahí Uy, uy, uy Una cebo pilla Una cebo pilla Ya os digo Me gusta mucho Esta skin de diablo Tío Es guapísima A ver si puedo avanzar aquí Con la Con la carga esta Luego se puede mejorar Y el rango En el cual puedes lanzar La carga esta Es mucho mayor O sea que prácticamente Mira, si puedo coger Mira, mira, mira Toma Ya casi lo pillamos Casi Mira, murky caerá A ver, perfecto Me suena que está así Medio tocado, tío Te lanzas Y no lo ve venir Y bueno Le revientas Que no vea Vamos a pillar un poquito De vida Vámonos, vámonos Que silva no nos puede Este silva no es un poco paca No me está tirando Ni las Q's O sea Se está retirando Ahora la tira Se estaba retirando Y no me estaba retirando Las Q's Que tiene 5 cargas Me podría haber hecho Bastante daño En retirada Me refiero, ¿sabes? Y no la he utilizado Bueno De los errores se aprende Tampoco soy nadie para de eso Porque No es que sea un pro Del Heroes of the Storm Pero bueno, a ver Yo me lo paso bien Que al fin y al cabo Es lo objetivo de los juegos Y venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí está, perfecta Perfecta, señor Reynor Adiós Varian también Hostia Quiero aprender A llevar todos Pero Varian me mola mucho El rey de Bretonnia De Bretonnia De Storwin Que diga De Ventormenta Además no Claro, es un multiclase Quiero que se lo ayuno Mira, mira, mira El diablo Vente aquí Vente aquí Varian Varian Mierda, coño Que yo solo lo puedo Venga, a ver si podemos Viene por mí Yo soy el débil Varian, tío Coño Apóyame Dios Mierda, mierda, mierda No Ya casi está Mira, voy a hacer una cosa Voy a tirar la ulti ¿Veis? Ahí Va, va, va Que lo petamos Lo petamos Buenísima Hostias Buenísima Joder Esto es un equipo Genial, tíos Venga, vamos a cuidarnos un poquillo Un poquito Y no nos vamos de aquí Vale Han pillado uno Campion de mercenarios Vamos a meternos aquí En todo el petate Hostia Joder Buca que, tío Vaya, buca que me han metido Bueno, ya estaba tocado Bueno, igualmente Aunque estuviera Hasta arriba de vida Eso Eso era huipe Me han pillado tres, tío Vale Tenemos 44% la baliza Pero no obstante Ellos tienen dos ahora, eh Les va a subir muy rápido Uf Creo que esta baliza No la hacemos Vale Cromi la ha pillado Marcado para morir Vale, esta de aquí Sí Esta es la Cuando Hacemos la Q Vale Tenemos 10 segundos Para volver a tirarla Y hacemos un 337 puntos más de daño Es muy buena esta Ahora es cuando realmente Vamos a hacer Unas buenas castañas Con el Idan A ver si puedo pillarlo Aquí sí Aquí sí Mira, mira Lanzo Me tiro ¿Veis? Una muerto Ya tengo 10 segundos Ahí otra vez No llegué yo No llegaré No llegaré Mierda Pero nos hemos cargado dos A Silvanas y a Murky 19-14 Bien Uf Ha sido buena la entrada esta Ha sido buena Ya os digo He rasgado demasiado Pero nos hemos llevado dos heros Está bien Se apretan a Chromie Se apretan a Chromie Boteja a Chromie Tío Coño Mira, mira, mira La va a sacrificar Mira Se ha salvado Pero pírate Pero pírate a Chromie Hola Venga Es que era de esperar ¿Por qué no se ha pirao? Si ya lo tenía Venga A ver se lo carga a Varian Vale Ahí, venganza Estupendo Vale, voy para allá Voy por aquí Ahí está Mira, mira Le he quitado un cuarto de día Solo con la embestida ¿Eh? Mira, mira Mira todo lo que me he esquivado Perfecto Ahí está Buenísima Varian Buen apoyo Silvanas también Le metemos Volvemos a saltar Un mosquito de mierda por aquí Hasta los cojones Lo acabo de petar Bueno, esperamos un poquito Fuera, fuera, fuera Que reino nos puede Ya os digo, ¿eh? Es entrar, tío Q, W Y salir con la E Y luego si podemos Y lo vemos factible Volver a entrar con la Q Para pillar el bonus Y luego entrar con la W también Y con eso ya Deberíamos de De reventar Uy, difícil, difícil, ¿eh? Venga, vamos a entrar Nos pillamos a Murky Creo que era Murky El que había por aquí Sí es Murky Vale Venga, venga Limpiamos línea Vale, pillamos el corazón Estupendo Y vamos limpiendo Un poquito aquí Vámonos Vámonos, vamos Demasiado, demasiado He de irme a base Porque hay estos de aquí arriba Que meten más que los que abajo Y ahora mismo No podemos morir Bueno, chicos Sin más Si os está gustando la partida Os invito a darle un like A compartirlo con vuestros amigos Creo que lo estoy haciendo Bastante bien Dentro de mis posibilidades Y mi Mi poca experiencia Que tengo con Heroes of the Storm Pero poco a poco No, aquí arriba Aquí arriba, tío No he de subir aquí arriba Vale, voy a entrar con ETC Porque si subo por el otro lado Me van a encarcelar A menos con ETC aquí Él igual Tengo algo más de posibilidades Vale, si le van a tapillar Vamos a ver Vamos a por ella No, vámonos Fuera Silvanas, Silvanas Silvanas Quiero que la podemos Vámonos Vámonos ¿Veis? Mira No, no sabe llevar Silvanas Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado el ataque Este de las sombras Y no ha avanzado Y me ha metido Las cinco cargas de la Q Me hubiera reventado Pero bueno Venga, venga, venga Un poco temerario Quizá por mi parte ¿O no? Venga, venga Ahí Vale, estupenda Y ahora Murky Murky, Murky, Murky Ahí ¡Bumba! Dios Pero lo petamos Lo petamos Vamos que sí, lo petamos Venga, ahí está Se ha ido a tomar por culo el pez Vamos a limpiar esto de aquí arriba Es que a veces, tío Les meten un tasca Y se van a tomar por culo Vale, hemos limpiado bien aquí Estupendo Estupendo Mercenarios abajo Hasta arriba de vida Limpiaremos bien aquí Estupendo No es nuestra finalidad, eh Limpiar Aquí Nos mejoramos la R Fuera, 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 fuera Fuera, fuera No dejéis que el enemigo No dejéis que el enemigo se haga con ellas Sí, sí, sí Sí, sí, hay que pillar Hostia, puta Nos puede hacer mucho daño estas balizas, eh Nos puede hacer mucho daño Chicos, yo creo que ya estamos, eh No vamos a pillar baliza Y un 62% de baliza para los otros Aquí, aquí la palmamos, eh Creo que aquí la palmamos Porque nos va a venir una baliza de Zerx A ver si podemos venir aquí No, 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 mierda No, me he quedado solo, me he quedado solo No, aquí, aquí palmo No, no, me han inmovilizado, no Ah, no me he dado cuenta, tío Que Kormis estaba a baja de vida Y me he quedado solo Pero no, ya está Hemos perdido Defender, chaval Es defender Pero esto Que va Ya está, chicos Ya hemos acabado Ya hemos acabado Viene un montón de Zerx Esto caerá en nada Bueno Pues ya está No lo paramos Ni de coña esto Esto no lo paramos Chavales, ya está Bueno Buena partida Hemos perdido Eh, la verdad Me ha gustado bastante la partida Voy a subirla Aunque perdamos Porque, vaya, mía A veces Cojo a Illidan Y Meto unas partidas Que son bastante Bastante malas Vale, si hago algún que otro Está perdido Pero bueno Eh, GG Nobs Y, pero esta Me ha gustado Les he sabido Llevar bien La verdad Me ha gustado mucho Como lo he llevado Creo que poco a poco Pues voy mejorando Mi Mi juego con Con Illidan Ya os digo Quiero saber llevarlo bien Porque es uno de mis personajes Preferidos Vaya Vale, pues Vamos a ver Nos salimos de esto Vamos a apoyar a Varian Que lo ha hecho muy bien Y nada, chavales Pues espero que os haya gustado La partida de hoy Os invito a darle un like Si es así Dislike si no os ha gustado Eh Vamos a ver la puntuación Venga Perfecto Pues nada Pues esta ha sido la partida Con Illidan Y nada, chicos Nos veremos en la siguiente Partida No sé cuál será Pero bueno Mira, hemos hecho 44k Y 29 de daño de héroes No está nada mal 9k de experiencia Pues nada Podría haber sido menos 25, 24 No ha estado nada mal Bueno, sin más chavales Espero que os haya gustado Likes así Dislikes así Y nos vemos En la siguiente partida Aquí En Heroes Understorm ¡Gracias! 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 ¡Gracias!